¿Qué tal raza? Bienvenidos ya a la recta final de este viaje acá a la presa Vicente Guerrero. Pues el día de hoy, pues ya saben, andamos con el Don Bambu, con el Luisito y ahora sí que el invitado estrella con el buen gallo, acá guía de pesca. Por aquí les vamos a dejar las redes sociales de él para que el que quiera venir aquí a la presa Vicente Guerrero, pues venga y se aviente, que se lleven unas buenas bolonzonas como las que agarran aquí con el buen gallo. Ya por ahí lo he visto en sus redes sociales y la verdad trae power el camarada. Entonces bueno, pues ahorita vamos a empezar a pescar y quédense con nosotros raza en la recta final de este viaje aquí a Ciudad Victoria en la presa Vicente Guerrero. Bueno raza, vamos a comenzar a meter este paletoncito. Y bueno, vamos a comenzar. Hay un poquito de viento y pues bueno, es parte del reto, es parte del reto. Y se mueve el reto. Necesito no dejar correr la línea porque nos vamos a enredar todos. No, pues aquí andamos como puro máster. Primera. Ya lo vas a ver ahí en el río Bravo. Tocando guitarra, tocando guitarra el güey. Ahí está, ahora sí. Ah, ahora sí. Ah, está buena. Vamos, porro. La venta para arriba. Inguson, vamos, a besos. Vale, me chido. Excelente, ahí está la primera rueda. La primera. Miren nada más. Llego en tamaño. Ese pinche bomber es la mamá del chico. Llego en tamaño. Tener cuidado con... Se va a perder el río. En el río, soy la mamá de ese pinche. Cuidado, güey. Cuidado con estas... Anzolitas porque si están viendo. Parece como cangrejito los colores que trae. Ahí está, esta rosa es la primera. Está flacona. Está flacona, pero mira, güey. Que este era unos 15 pulgadas, más o menos. 14, 15. Sí. Fácil, ¿verdad? Es que chula, ¿verdad? Bueno, chiquita. Gracias. Vamos para atrás. Ya la cagué. Ahorita sale la grande. Ahorita sale la grande. Excelente. Tíralo. Ay, baboso. Eso. Eso mamonada. Órale, güey. No, me ganches a mí. Sí. Tienes que tener cuidado, güey. No, pues, a mi casa se sabe. Ahí está. Ahí va. Ay, qué bonito. Otro. Mira. Lo que estábamos diciendo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No tomo nada. No, no tomo nada. Está que se lo viene a la millonera, güey. A ver. A ver. A ver. A ver. Ponte guapío, perro. Para atrás. Para posar, ¿verdad? Para posar. Ahí está. Gracias. Bye. Ay, qué sabroso. Pero está cometido, mojado. Como así. También es un caidón. Sí. Sí. Ay, papá. Sí. Subirte o qué? Yo creo que sí. Más con que no se me suelte. Agos, pero ahí lo voy a subir. Tú también. Vamos. Ya se fue. Se fue. Pobletito, padrino. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Venía agarrada. No, vamos. Nada. Salo, bonita. Next. Next. Tiene la boca chiquitaza. Ahí. Esa es la boca chica. vamos 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está está arrasando la tercera tercera del día ya wey es la segunda es la segunda perdón la otra se me soltó en el aire vamos atrás no cuenta no cuenta en chichaparito en todo está yo si la hago porque así me hacen a mi wey no no o si no la veo bien no no está está medio no que no jala chaparrera mira que no jala vamos ojala no jala jajaja pinche luís ahí esta raza, tercera lobina, ahora si es tercera tercera lobina mía mira nada más, chulada están blancas, blancas aquí esta güera esa excelente, va para atrás raza vamos a chequear bueno raza vamos a hacer un taco ahorita ya son las 8 y media de la mañana entramos a las 7 y bueno pues ya se hambre quiero agradecerle a la mamá del buen Bambo que nos hizo unos unos taquitos, pero bueno acá los conocen como flautas pero realmente son tacos de harina y pues bueno vamos a hacer un taco raza aprovechito los que andan comiendo y déjenmelos, déjenme ¿cómo se llaman? son flautas bueno vamos a comer flautas pues la crema y la lechuga está muy rico está muy rico está acodorado ay entonces el flautas está acodorado pues si se me desca es tortilla acodorada ¿no? en aceite con pollo está acodorado no pues ahí están ya ven está acodorado no es flauta que se vaya a cabecar que vaya a cabecar que vaya a cabecar esta está bien buena wey ingue su madre se soltó wey ah se reventó uno wey ese que te lo aseguró ese era el que se desdobló el otro era se desdobló se desdobló se desdobló se desdobló ay 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 valga me la rechiré rosa le quebraron una tercia y acá se enderezó pero bueno ni pedo mira nada más chula ahí está el buen bambo ya sacó su solubina con carolina está buena wey está buena mira dándole honores al nombre gallo mírala qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo del mero anzuelo otro no era anzuelo wey otro no es lodo sí porque no se desenredó mira el cedal el cedal es que era de nada wey este fue arregado y si te ganó en el primero se lo llevó sí no es lodo no es lodo no es lodo es lodo no es lodo se ven súper es lodo no es lodo no es lodo qué pedo es lodo no es lodo no es lodo no es lodo Ahora se hace el hot-set bien, está más buena Ahí está Rafa, siguiente con el buen sañuelo de N.M. Lourdes ¿Qué me lo vas a dejar ese sañuelo? Miren nada más, te voy a dejar, miren, está comiendo el agostino, ahí adentro se le ven las tenazas Mira Dice que no está la raza Sí, mira Bueno, pues va para atrás Rafa Aquí, despedimos el video, carnal Pues aquí está Rafa, los resultados de la presa Vicente Guerrero Gracias al buen gallo, que aquí nos enseñó el mágico arreglo de Carolina Que nunca había usado Y pues bueno, aquí están las capturas Quisimos que fuera un día más extenso, pero pues nos tenemos que regresar temprano Y también el clima como que nos favoreció muy bien Pero bueno, esperemos y el buen Bambo Nos vuelve a invitar otra vez aquí a sus aguas Y pues a que nos traiga con el buen gallo Para que nos traiga, a sacar unas buenas bolonas, raza Bueno, jovenchito Y le echamos para atrás La ven, chequilla Chingón Bueno raza, pues ahora sí Yo la presca del día de hoy Bueno, pues ahorita Saqué dos clovinas Con el buen Carolina Rink Que nunca lo había escuchado Nunca lo había escuchado Nunca lo había probado Y bueno, pues aquí el amigo Cayo nos enseñó Cómo hacer el arreglo Y bueno, pues andaron ahí con el Con el Con el Señoro de M&Lours Muchas gracias Willy Por ese Por ese obsequio Y pues bueno Nos pusimos a trabajar hoy Y dieron los resultados Y pues bueno Yo también quiero agradecer a un banco Por habernos invitado Y tenemos esta travesía Que fueron tres días Hoy es el último día Y bueno, ya estamos a finales Y también al buen Cayo Y por ahí también Aquí les vamos a dejar sus redes sociales Y un número de teléfono Para quien quiera un guía Una guía aquí La verdad está súper recomendadísima Y también desde el extremo Porque pues saben dar Estas zonas de viento De desarrollo Entonces raza Pues gracias por ver mis videos Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete Aquí abajo te dejo mis redes sociales Y nada más Nos vemos en la próxima Hasta luego Chau 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 Chau